¿Qué es el Instituto de Círculos Matemáticos? Hubo mucha auge en Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética porque muchísimos soviéticos, empresarios soviéticos, se fueron a Estados Unidos y empezaron a hacer este proyecto allá. Se les plantea un problema que puede estar puesto de manera realmente lúdica o un problema un poquito más seco también puede ser, pero el chiste es que no hay un camino trazado, una ruta conocida para resolverlo. Entonces ellos lo que tienen que hacer es entender primero muy bien qué se les está pidiendo y empezar a ensayar. Una cosa que sí van aprendiendo es que un problema puede estar planteado de una manera que uno no sabe por dónde tratarlo y que lo que hay que hacer es reducir el problema, siempre tratar de hacer algo más chico, pensar algo más chico que esté a la mano y después hacerlo crecer. Eso es algo que sí lo van aprendiendo poco a poco. Y cuando hablamos de pensar con los chicos se refiere a eso, que ellos se acercan a la investigación en matemáticas. La educación en México en matemáticas está hecha de una forma, como todo mundo lo dice, es un cliché, pero es una realidad algorítmica o repetitiva. Se da una forma, se pone un ejemplo, se resuelve y se ponen otros miles de ejemplos que son parecidos, pero la versión es la misma, pero esencialmente la técnica es igual. Entonces el alumno nunca de por sí se acerca a un problema de investigación. Y el asunto es que en estos círculos hay problemas de investigación para jóvenes de secundaria. Llegaron un poco inhibidos. Siempre esta sensación de se va a ver mal si me equivoco, se va a ver mal si no sé. Me preguntan, ¿está todo bien? Y pues responden que sí, que sí, que todo está bien. Pero poco a poco se van dando cuenta que no pasa nada si no están entendiendo. Entonces ya se animan a preguntar, se animan a comentar cuáles han sido sus observaciones sobre el problema, cuáles han sido sus caminos, si sienten que están saliendo o no están saliendo. En fin, ya empiezan a interactuar cada vez más con nosotros como tutores y con sus compañeros. Entonces ya los ve uno discutir alguna posible solución entre ellos y armar más ambientes.